la politización desde el estado de tabasco no es nueva hay que recordar la historia ahí nació lo que más tarde llamaríamos la civilización mexicana de ahí son los olmecas muchos años después por ahí empezó la ruta de lo que llamaríamos la conquista y ya más para acá sobre todo en estas últimas épocas fue en tabasco donde se empezó a fraguar el golpe del pri al pri hay que recordar a carlos madrazo hay que recordar a gonzález pedero y de ahí de esa corriente de gonzález pedero más tarde saldría lópez obrador digo lo mencionó por lo que dijo lópez obrador de que ahora le está saliendo carne al hueso lo cual de alguna manera debilita pues estas muestras de que en tabasco la situación no está nada bien lo que dijo lópez obrador es eso se les va a atender a todos que hay politiquería que los quieren o se quieren aprovechar de ellos y ahí está esta frase como que ya les salió carne al hueso y andan ahí repartiendo despensas como que ya les salió carne al hueso no no es eso no es eso lo que pasa es que no es lo mismo una conferencia mañanera a modo con los chayoteros de siempre a una conferencia de prensa con periodistas de verdad que están haciendo preguntas que son verdaderamente incómodas y ahí está la pregunta que le hicieron nada menos y nada más que a bartlett satisfecho con su venganza el presidente lópez obrador debió salir a defender a bartlett hay que recordar que bartlett aunque fue gobernador de puebla era hijo de un gobernador de tabasco así que hay una liga muy fuerte en todo esto toda esta historia la platico porque el tema tabasco no es nuevo ahí mismo en tabasco en una de las tantas giras que hizo lópez obrador ahí le empezaron a buchear en tabasco inclusive en una de estas giras se ofendió lópez obrador y se fue enojado por cómo lo habían tratado en tabasco bueno pues ahora en esta nueva gira no lo tratan también porque la situación en tabasco es que tabasco no es un edén por todo lo que ha estado sucediendo con las lluvias estas imágenes son solamente una muestra de los daños que se han ocasionado pero no por un huracán no porque llegaron huracán no porque llegara un tsunami sino por el mal manejo de toda la situación que han estado haciendo sobre todo en temas de las construcciones de las magnas obras de lópez obrador no en vano el propio gobernador de tabasco el actual gobernador de tabasco acusó a manuel bartlett al director de la comisión federal de electricidad y ahí están las consecuencias de algo que se desbordó algo que no es nuevo en alguna ocasión algún gobernador de tabasco se le ocurrió abrir las compuertas y se inundó todo tabasco recuerden de esas escenas acuérdense de esas escenas pues son escenas parecidas y las imágenes que hemos estado viendo son esencialmente de macuspana tabasco la tierra de lópez obrador las autoridades han contabilizado daños en ocho municipios se han instalado albergues pero el daño es mayor 34 mil viviendas afectadas 33 cierres carreteros cuatro puentes afectados más de 500 colonias con inundaciones macuspana el municipio más afectado y no solamente es eso vean la coordinadora de protección civil confirmó que cinco personas han muerto y más de 141 mil han sido afectadas por las intensas lluvias y el desfogue de las presas esto señoras y señores es un mal manejo la culpa no sé si la tenga este o aquel o aquelito no es cuestión de echar culpas es cuestión de señalar lo que está pasando en el entorno del lugar emblemático de lópez obrador lópez obrador es de tabasco pero no solamente es de tabasco sino que ahí ha concentrado su fuerza de poder pero llaman dos o tres o cuatro cositas que se están convirtiendo en cosotas donde la gente de tabasco está diciendo que ya no que ya no está suficiente lo que se está apoyando que se requiere más gente que ya ha estado manifestando claramente que está hasta la m hasta la madre para que me entiendan pero está equivocado el presidente esto no es politiquería esto no es sacarle carne al hueso esto es un mal manejo de la situación que constantemente se ha tenido en tabasco esto no es nuevo ya ha ocurrido antes por el mal manejo de las presas por el mal manejo de todas estas circunstancias no es posible que tabasco tenga más damnificados que en lugares de centroamérica que si tuvieron el ataque directo de huracanes que si les llegaron huracanes en forma directa esta es consecuencia de un mal manejo social de un mal manejo de las aguas por eso insistimos por eso lo hemos dicho este país no es de politiquería hay muchos problemas sociales que abundan en el norte y en el sur mientras en tabasco se están ahogando en el norte en lugares como chihuahua como coahuila el mismo nuevo león y tamaulipas están afectados por la falta de agua ya es momento de que el presidente trabaje como presidente y no en campaña esto no es sacarle carne al hueso esta es la realidad de méxico esta es la realidad de macuspana tabasco el lugar de origen de lópez obrador tabasco siempre ha sido un edén es la cuna de la civilización mexicana y nunca se han dejado ni tampoco se van a seguir dejando por eso lo digo y lo sostengo no es una cuestión de política electorera no es carne al hueso es un mal manejo social que se ha tenido en este país donde por cualquier lluvia con cualquier momento se inundan y se afecta a la población 140 mil damnificados no es un número menor para tomarlo en cuenta por eso urge que en este país haya un control adecuado de todos estos problemas que constantemente nos afectan y eso que últimamente no hemos tenido huracanes tan dañinos como en otras ocasiones pero esta zona no se termina mañana ahí es zona de huracanes ahí es zona de lluvias ahí es zona de ríos desbordados ahí es un mal manejo que han tenido en tabasco desde siempre y parece que no existiera nada parece que se les olvidó ahí está la realidad no es politiquería es la realidad de un méxico que tiene el agua hasta la m hasta la madre para que me entiendas y